Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, que ya nunca volverá. Melancolía es recordar, ella de la calle maleva la flor, linda como una mañanita de sol. Hizo un estudiante, soñador y amante, que no pensó que aquel román se terminaría. Ahora, que anochece ya en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión. Nunca sueña con la luz de su claro mirar, esa y aún la soro al nombrar. Música 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 Música